...con obras constitucionales, no tiene acuerdo el municipio, como por ejemplo, cuando son, por ejemplo, la empresa universal, la empresa, que hace una obra nacional, una obra nacional. Y me permite, señor presidente, el artículo primero de la ordenanza está modificado y dice, o fondo del Estado Nacional, Provincial, Municipal y o persona jurídica o jurídica. Bien, pero ¿cómo es todo ese artículo? Es el modificado que tiene... Bien, 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 ahora sí. Correcto, pero entonces la ordenanza es del año 2009. ¿Esta es la última? ¿Y usted hace referencia a la ordenanza del 2000? Perdón, a las dos. A las dos, bien. Acá está atrás, que está sobrallado, y la modificación de este artículo 1 está en la presentación de acá. Ok, ahora sí. Bueno. Gracias, gracias. Señores concejales, a consideración, el expediente presentado por el Constitucional de Almasar de 4.595, el procedimiento presentado por el Constitucional de Almasar de 4.595. Aprobado. El expediente 4.595. Gracias. Gracias.